Música Y a la vez al estarnos, a la vez conmigo A sentir pena, a sentir pena Música ¿Dónde están las mujeres? Y los hombres Esta noche mandan las mujeres Es al baño, pero los hombres están ahí completitos con esto que dicen Música Libérame Música De la condena, de no tocarte, de no perderte Música 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 Porque seguir viviendo Música 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 Música